Lo que pasó, a que un golpe está campeón, me va la río y con la copa se quedó. A la Argentina siempre vamos a alentar, porque tenemos el sueño de salir campeón. Yo soy así, soy argentino, y que ese punto de patrina lo volvió. Yo soy así, en cual está que a la Argentina yo la sigo a todas partes. El brasileño, ¿qué pasó? A que un golpe está campeón, me va la río y con la copa se quedó. Como la Argentina siempre vamos a alentar.